Música Llegó el momento de despedirme, porque no quiero que me sigas engañando Llegó el momento de despedirme, porque no quiero que me sigas engañando Si alguna vez te pedí que me brindaras tu amor, porque de veras creí que me querías Si alguna vez te pedí que me brindaras tu amor, porque de veras creí que me querías Es necesario que me pidas, te perdonen, porque la culpa bien sé que solo es mía Es necesario que me pidas, te perdonen, porque la culpa bien sé que solo es mía Por confiar en el amor y por brindarle calor, a un corazón que gusta ese aventurero Música 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 Música